Yo era mucho, o sea, yo desde entonces, fíjate lo que te digo, yo creo que desde entonces no me lo he pasado tan bien. Es que claro, 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 aquella playa, todo eso, ¿te acuerdas del sitio Seda Roca? No, eso, 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 ahí, ahí. Bueno, que me alegro de hablar contigo otra vez. Vale. Bueno, estamos en contacto, ¿eh? Vale, un beso, guapa. Adiós. Adiós, adiós. Mercedes Trujillo, Calle Alta. Grandísima, grandísima, Mercedes. ¿Eh? ¿Qué dices? Ah, vale, que ¿quién es? ¿Quién es Mercedes Trujillo, Calle Alta? ¿Quién es Mercedes Trujillo? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Pero acaso no es nadie, Merche?